Alain, lo primero, gracias por estar con nosotros. Has venido hoy a compartir unos minutos de charla con el equipo, con el Club Portugalete, a contarles un poco tu experiencia y a darles una charla sobre tus sensaciones y tu vida ahora. Te agradezco si nos comentas un poco para que la gente sepa un poco tu historia y por qué estás hoy aquí. Bueno, pues el de estar aquí, más que nada es porque me une una amistad muy grande con el míster y hablando un día de mi experiencia personal, de cómo veía la vida y lo que me estaba pasando y cómo lo encaraba, él, bueno, ha pensado que les podía echar una mano y yo encantado, eso quede por delante. El motivo, yo estoy así, yo vengo, yo soy Alain Artegavita, tengo 42 años, tengo esclerosis múltiple, y lo he pasado bastante mal, como todo el mundo, es una enfermedad crónica degenerativa y llama un poco la atención, pero el cambio de, digamos, el punto de inflexión o el cambio de chip que he tenido ha sido a partir de un linfoma que me diagnosticaron en 2019 y cuando acabé el tratamiento y demás, pues bueno, decidía que ya valía, que ya valía de compadecerse, que ya valía de, digamos, por resumirlo de alguna forma, de llorar y que había que tirar para adelante, que había que hacer lo que nos gustaba hacer, sacarle partido a todo esto, y en ello estamos. ¿Y qué haces ahora exactamente para eso? Pues ahora mismo estoy haciendo boxeo, me he presentado ya dos competiciones de kickboxing adaptado que de la mano de mi entrenador hemos conseguido que mi categoría en silla de ruedas la incluyan en las competiciones y hemos estado el sábado pasado en Illescas, en Toledo, y muy motivado, vamos a ir al campeonato de España y no sé dónde llegaremos, pero no hay límite. Eso es. Y también has decidido dar un poquito de este tipo de charlas motivacionales, un poco contando tu experiencia y ese punto que tú dices, ¿no?, que te tiene que cambiar un poco en el cerebro para que la actitud cambie y con ello cambia, me imagino, tu vida y todo tu entorno. Claro, claro, esa es una de las cosas que tengo muy claras. Yo al final, por desgracia, es así, porque tienes mucho tiempo para pensar cuando estás malito y estás en una cama, en un hospital y demás, pero te das cuenta que la vida se resume en puntos, yo le llamo puntos de inflexión, son momentos cruciales en los que te ves un poco acogotado y no sabes para dónde tirar y es tu cabeza la que maneja un poquito el tema, ¿no? Yo suelo decir que es apretar los dientes y cerrar los ojos y tirar para adelante. Y eso es en lo que estamos. La charla motivacional, pues yo encantado. Yo si puedo hablar a alguien y le voy a ayudar, yo creo que hemos nacido todos para ayudarnos y creo que el ayudar es un boomerang que lo tiras y luego te vuelve por 20 lo que das. A mí me han ayudado, de hecho, mucho mis amigos, mi familia y eso de alguna forma lo tengo que devolver, de alguna forma, o sea... Eso es, igual sientes que tu propósito en la vida, cuando te pone algo difícil la vida, ¿no? Cambia tu propósito y que estás aquí para conseguir otras cosas y hacer algo por otra gente. Sí. Además, yo tengo un carácter que es bastante retador, o sea, a mí los retos no me asustan ni me achican. En el momento te quedas un poco pensando, pero enseguida tiro para adelante y cuanto peor me pongan, se lo suele decir a mi entrenador, cuando le pone ejercicios un poco complicados, que me cuesta con la mano derecha, tal, le digo, prepara una lata de gasolina porque no vas a poder conmigo con esto, ¿eh? Eso es actitud, ¿eh? Sí, porque es que al final no hay otra, si no nos quedamos. Esto, el tren ya está en marcha, o subimos o nos quedamos y yo no me quedo. ¿Y eres futbolero o no? Buah, mucho, mucho. Me gusta mucho el fútbol. Siempre me ha gustado mucho el fútbol. Bueno, entonces ahora, aunque sea Santurchiarra, un poquito del Portugalete, aunque sea por la amistad que te une con la quecha. Por supuesto, y por el reto que tienen y porque me gusta y por estar aquí y por agradecerles y agradeceros la oportunidad de poder venir aquí y estar hablando con vosotros y compartir este día que al final son días, antes estábamos comentando, son días complicadetes, ¿no? De nervios, de expectativas, de incertidumbre, pues compartir todo eso. A mí me gusta mucho que vengo de competir también, porque yo en mi juventud, yo bogaba y demás. Y al final, pues todo esto te suena, te suena. Es como cuando he ido también a la competición de kickboxing, que al final te suena todo lo que ves allí. Al final el deporte es un poco eso también, ¿no? Superar los momentos de tensión, porque yo le decía antes a Kecha también, ¿no? Son partidos muy bonitos, pero también en los que se acumula mucha tensión, mucho nerviosismo, ¿no? Esto cuando afrontas un partido de play-off, también es la gracia, ¿no? Del deporte. Claro, claro, la gracia del deporte que además estos, que es lo que te decía antes, estos puntos de inflexión, que puede ser este tipo de partidos, son en los que demuestran la pasta de la que estás hecho. O sea, al final, cuando estás acogotado, el que se queda ahí mirando, ese no pesca nada. Hay que tirar para adelante y hay que tirar convencido con la preparación que has tenido, con el compañero, con el entrenador, esforzarte y ser generoso en el esfuerzo. Bueno, pues seguro que las palabras que tú también les tengas que decir les ayudan a ellos y a todos. Y dinos, por favor, tus redes también, para poder seguirte los aficionados del Club Portugalete y quien te vea, que le apetezca. Ah, yo encantado. Arroba Artegavetia, ese es mi Instagram. Y ahí es donde muestro un poquito el trabajo que hago diariamente, cuando voy a boxear, a entrenar y bueno, y yo encantado de que me sigáis. Y nosotros encantados de que estés hoy con nosotros. Muchas gracias. A vosotros.